Ante el hurto registrado a un establecimiento comercial de la calle 10, al cual ingresa una pareja de delincuentes, se adelanta un proceso investigativo por parte de la policía judicial, para lograr la captura de estos dos ciudadanos que se dedican a cometer este delito en Ocaña. Bueno, se realiza por parte del grupo de investigación en criminal inteligencia, dado en lo que tienen que ver los videos, se hace en lo que tiene que ver la efectividad, se recuperan estos elementos, se hace todo el componente para el tema de la denuncia, el cual en este momento todo se encuentra en materia de investigación. Por lo tanto, se espera poder dar captura a estas dos personas que vienen haciendo de las suyas en diversos establecimientos comerciales en algunos sectores de Ocaña.